Es un desliz amanecer sin ti Este sabor amargo que se adueña de mi Está volviéndolo Y tú no estás aquí No tuve tiempo de ver, no pude imaginar Que te podía perder, que no estarías más Y reprochando no estoy por tu ausencia Hasta el final de mis días Y ahora mandigo la hora en que te traicioné Mientras más crecen mis ganas de volverte a ver Me avergüenzo de mí Me avergüenzo de mí ¿Qué puedo hacer con el tiempo pa' que vuelva atrás? Es que te busco y te pienso Pero ya no estás No puedo continuar así No quiero renunciar a ti Un desliz nada más Y si pudiera regresar el tiempo No cometiera el mismo error Y ya conocen el rango Es alto mando Cuando llega la noche Miro alrededor Imagino tu rostro y siento hoy temor No encuentres alguien más ¿Y qué será de él? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo pa' decir? No necesito hablar Tú sabes bien que fallé Y esto es tu bomba Buscar en remediar mi amor Hasta el final de mis días Y ahora maldigo la hora Que te traicioné Que te traicioné Y mientras más crecen mis ganas De volverte a ver Me avergüenzo de mí Me avergüenzo de mí ¿Qué puedo hacer con el tiempo? ¿Qué puedo hacer con el tiempo? ¿Para que vuelva atrás? Es que te busco y te pienso Pero ya no estás No puedo continuar así No quiero renunciar a ti Por un desliz nada más Y he buscado motivos De tratar de explicarte Y no encuentro palabras Para reconquistarte Por un desliz nada más ¿Por qué no se arrimaron Cuando ocupaban favores? Ahora vienen y me dicen Sin duda ya es uno de los mejores Un abrazo, un saludo Un aprecio, un halago Ahora vienen y me dicen Ahora vienen y me dicen Para mí siempre ha sido Como mi hermano No olvido para nada A los que se aprovecharon Pensaron que por humilde Sus traiciones y dagas se lo olvidaron Pobre de aquel pelado Que tentara a mi familia Sin pensar la brincaría Sin duda de que no se le acabaría No cabe duda No cabe duda odio a la gente Que anda detrás del billete Si cuando eres más sencillo Te aseguro no importa De dónde vienes Humildemente Puro alto Amando compadre He pasado tantas cosas Que no se imaginaría Y por mí mi madrecita Se quitaba de la boca la comida Doy gracias a mi Dios Por todo lo que me ha dado La verdad no tengo amigos Y si tengo mi confianza Se han ganado Odio a la gente Que nada más anda divulgando La verdad no sabe nada Mi padre desde el cielo Me andan cuidando Mis actos, mis acciones A mí siempre me ayudaron A donde estoy me llevaron Tomás, miren hasta donde he llegado Un hombre con educación No respalda bien la lealtad Los amigos que tengo yo Con gusto los voy a ayudar Sé detectar los traicioneros Los que quieren jugarme mal Todo el plan lo tengo bien hecho Ya nada me puede fallar Varias cadenas me enredan Varias cadenas me enredan Mujeres no pueden faltar Ellas son mi debilidad Paran la noche bien pasar Al pino del relojio vivo Una moto pa' acelerar Doble rodado y con estilo Mi glock en la cintura va Aguantan los que son real Las puertas abran Pronto andarás por aquí Carnal para andar igual Y saludos a la familia Escamilla Pedraza Échale compa copón Y puro alto malo Aprendí nomás a mirar La envidia sola flotará El que presume lo que trae Ese no es hombre de verdad Calladito hago lo mío Pensando cómo mejorar Doblarme nunca han podido Lo pueden volver a intentar A diario pienso en mi carnal Los días contados están Para volvernos a mirar No se me agüite mi ama Aquí no hay miedo Seguiremos Con todo lo que se nos dio Como de todas bien salimos Dándole al paso y tranquilo Así soy yo Estilo cholo El que porto yo El apolo Muy bien me quedo Soy César Capón Música 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 Ahorita me encuentro Muy de buenas Hasta ahorita No hay ningún problema Sigo trabajando Y el negocio Lo mantengo Muy en línea Y así sigo Con el tema Mucho esfuerzo Lo que han acostado Para ser Capitán De este barco En la vida Nunca nada es fácil Hay que buscar La manera Para seguir anotando De muchas cosas Cambié Varias maneras Busqué No digo que yo soy rico Pero ahora vivo muy bien Y para darme un lujito Para eso tengo también Que como le hago Que soy muy chavalo Que si tengo gente No anden preguntando Una cosa Si les digo Yo para atrás Nunca miro Y acostumbro Siempre mirar Hacia el frente Ya conocen El rango Es alto Mando No importa Cuál sea el ambiente El que es perico Donde seas verde Siempre a mi manera Me navego Mi estilo Que me cargo Pa' producir Más billetes Soy atento Y también muy sincero A mi familia Cuando los quiero Gracias a mi padre Por enseñarme El camino Y el destino Yo mismo Voy escribiendo Mi nombre No les diré Si en verdad Quieren saber Quien soy yo Con mucho gusto De frente Puedo atender Los problemas No es lo mío Pero me sé Defender Sigo pa' adelante Y voy avanzando Y pa' que les duela Soy bueno Lo que hago Hacer negocio Es mi fuerte Soy amigo Con los verdes Y don Franklin Ya se hizo Mi pariente Música La estrategia del trabajo para mí es muy importante No creen que fue nada fácil para salir adelante Con el sudor de mi frente yo solo me la rifé Muchas veces me caí y también me levanté Pa' los negocios tengo coco y varios socios pa' administrar Y ahora los billetes llegan, son los benjamines pa' gastar A dar la vuelta visto bien, noche gábana en mis pies Con clases, estilo y sencillas para el volante unirse desde él Aquellos que nunca creyeron que en la vida iba a lograr Todavía falta muchos topenas pa' comenzar Para descansar un rato me relajo con un trago Vino por todo lo bueno que en la vida me ha tocado Pa' los negocios tengo coco y varios socios pa' administrar Y ahora los billetes llegan, son los benjamines pa' gastar Muchas veces me tocó perder, pero ahora me tocó ganar A los que sí creyeron en mí, un amigo aquí tendrán A los que sí creyeron en mí, un amigo aquí tendrán A los que sí creyeron en mí, un amigo aquí tendrán